J.D.K.'s, ey. Me siento todo chino. Muy chino. Me siento todo chino. Todo chino. Todo chino. Me siento todo chino. Todo chino. Me siento todo chino. Me levanto a la mañana. Me prepara un cappuccino. No se que me dicen de fumar. Algo grande de todos los días. No estoy fumando fino. Solamente me defino. Por la persona que soy. Me siento un carino. Todo el tiempo. No soy de albino. Lo que me pongan enfrente. Que dicen ser mejor. La cara le arruino. A veces se me va. A veces me queda. No se que me pasa. A veces me ceba. La cambio a la vieja por la nueva. No se que pasa. No se que me queda. Esa tonta me llama y se altera. Soy como un auto. No me importa. Corro aunque me falten cuatro ruedas. Sigo para adelante. Siempre sonando sobre los parlantes. Me dicen que soy rapero no cantante. Vamos a ser lo mejor. Sueno elegante. Cuando voy para adelante. Me siento como un. Eh eh eh. A que no me trabe. Pero bueno rapeo. Bien ya lo se. No me digan que no. No me digan lo contrario. Que cuando me subo. Arriba del escenario. Le muestro a la gente. Que tengo lo necesario. Y esa puta le gano. Por más que pongo huevo. Y ellos varios me. Critican sin saber que vivo. Que hago. Que quiero. Que escribo. Que dicen todos. Me critican. Mis amigos. Le digo todo lo que hago. El que critica. Fa hater me cago. Todo lo que hablo. Lo prendo. Lo apago. Yo no quiero ni fotos. Ni halago. No me siento tampoco un mago. Pero siempre salgo. Hago algo de la galera. Lo salgo. Quiero esa puta que me ceba. Manejo toda la rueda. Yo prendo. Lo apago. Yo hago trucos nuevos. Hoy soy como un mago. Lo que yo quiero brother. Lo hago y lo deshago. Si quiero entro y le clavo tres al aro. Este es mi estilo. Está sonando más bacano. Si tienen duda o na por una. Se la aclaro. Si están conmigo brother. Entonces se la aclaro. Después de esto. Ta ta ta. Tomo todo en on. Y estos pipitos. Volando tranquilos. Soltando su improvisación. Tengo mucha money. Y no la quiero mostrar. Por la culpa de esos haters. Quieren que te encanada. Mi brother no van a caer. Saben que hacer right now. To contando todo el dinero. Quiero viajar pa' nada más. To'y con to' 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 mi brother. Quemando toda esa shit. Ando metido en la calle. Y estoy sonando muy bien. No, no, no. Soy primitivo. En el sonido. Como quien. Ta' hablando de mi jodido. Na sabe nadie. Mi mio friend. Se trapa la lengua. Quizá por la culpa del rap. Que no puedo parar. Que lo clavo letal. Cuando entro en el track. Solo quiero sonar. No paro de volar. Ya no puedo parar. Ey. Que me pasa mamá. Que me pasa papá. Que lo tengo todo el talento. Como para poder ganar. Cumplir los sueños que tengo. Na más. Me llaman Nori Nonauta. Porque yo vivo soñando. Mis sueños todos los cumplo. Dinero no estoy contando. Mañana cuando lo cuente. Ellos van a estar llorando. Porque no nos lo tienen. Y los van a estar soñando. Yo no quiero más. Brother. Yo no quiero un contrato. No quiero un contrato. No quiero un contrato. No quiero. No quiero un contrato. No quiero un contrato. Gracias.